La pelota para Ojeda, salta Nadalín, le queda Ojeda, Ojeda se queda para la derecha Ojeda mete el centro, le va a quedar a Ibargüen de volea Ibargüen la mete, ¡está! ¡Gol! ¡Nautaro! ¡Gol! Ibargüen Asís Asís Ibargüen Ibargüen La entregó ahora Ibargüen, Solari No había falta, dijo el árbitro Aguinalo Se viene Ibargüen, se viene el colombiano A Contaria Martínez, Ibargüen Ibargüen, que bueno lo de Ibargüen Enganche Ibargüen, ¡tá Ibargüen! Hizo un enganche de más, tenía para tirar el centro Había ganado ese metro Contra Tigre Pasó Sarabia con gran personalidad De Quedes para buscar el empate Ibargüen Le va a pegar Ibargüen, pégale Ibargüen ¡Gol! Amaga Ibargüen La tiene el Calenio Pasa entre dos, afuera bien de la marca Se viene Ibargüen, otro más y más Gira Ibargüen, sigue Ibargüen Ibargüen, mete el centro atrás El espeje de Menossi Pelea Víctor Va al piso No lo ha utilizado Raza Ah, juega bien Lissandra Se fuera para Ibargüen Se viene Ibargüen Va tomando posición en el área Trivenio La pide también el pulpo Centro para el pulpo ¡Y está! Se lo perdió el pulpo González Y se enciende él Y cuando se enciende Lissandro López González Insiste por este lado Se junta con Ibargüen Allí va Ibargüen Quiere prevalecer por habilidad Allí va Ibargüen En el centro ¡Bueno! Pifió cuadra Y la saca rápido Andrés Ibargüen Imparable Ibargüen Aquí lo doblaron correctamente Y de la Felipe Ibargüen La primera intervención importante de Pablo Mina La gana Es falta Digo el juez que no Él estaba cerca Habrá que ver Parecía que le hacían Algún sándwich Entre los dos jugadores De Atlético Nacional Pero la repetición No va a dar la